La Casa de la Cultura de Aranda será a partir de hoy el punto de encuentro para los amantes de la guitarra, un instrumento cuyo origen se remonta a la antigüedad que ha sabido madurar concordando con todos los estilos musicales. Hoy arranca el XIII Festival Internacional de Guitarra Villa de Aranda, en el que además se darán cabida a más instrumentos, el piano y la trompeta, como revela el director del certamen Eduardo Pascual. El primer concierto de inauguración, que tendrá dos partes, el primero de ellos será a cargo de un guitarrista solista, que es Daniel Efoti, catedrático en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma y algunos conservatorios de Sicilia, él viene de Sicilia, y la segunda parte, y esto es la novedad, es que no va a haber guitarra, va a haber un concierto a cargo de un dúo, el dúo Pitros, que está compuesto por Luigi Santo, o Gino Santo a la trompeta, y Daniela Gentile, que es pianista. Además, el sábado 31 comenzará el noveno concurso de guitarra con un carácter internacional, ya que contará con participantes procedentes de fuera de nuestras fronteras. El fallo del jurado se dará a conocer el lunes, cuando tendrá lugar la final de este certamen, que otorga un primer y un segundo premio consistentes en conciertos y obsequios relacionados con el mundo de la guitarra. Eduardo Pascual invita al público en general a deleitarse con la música de cuerda durante estos días en la capital ribereña, ya que asegura serán conciertos en los que les puse todos. Es una cita abierta a todo el público, a todo el público que quiera disfrutar de un momento de escuchar música muy bien interpretada por grandes maestros hoy reconocidos internacionalmente, y también es una música que es para todos por el hecho de que es música muy asequible, música a veces con influencias de la música popular, más intelectualizada, pero no por ello, aunque le califiquemos de música clásica, no por ello es única y exclusivamente ofrecido a los músicos, sino a todo el público en general. Además, se van a impartir clases magistrales basadas en la enseñanza de la destreza musical de este instrumento de manera individual en presencia de terceros alumnos que también aprenden solo con ver cómo se mueven las manos a lo largo del traste de la guitarra. El Ayuntamiento arandino, a través de la Concejalía de Cultura y Educación, es el principal patrocinador de estos actos, junto a otras instituciones, entidades y empresas a las que Eduardo Pascual agradece su colaboración en un año difícil para sacar adelante estos eventos en torno a la guitarra que tiene en su hueco en los veranos culturales arandinos desde 1999.